Corte Informativo, Canal 4 Y la llegada pues estamos checando, bueno va a ser en lo que es en frente a la parroquia de la huerta De igual manera invitamos a todo el público en general que vaya Va a haber tres categorías, lo que es la categoría libre, veteranos A, femenil y juvenil También de igual manera estamos checando por ahí para la promoción del deporte Lo que es los trotadores que bueno de alguna manera también tienen por ahí Para darle su participación y su lugar para ellos ¿A qué hora será esta? Va a dar comienzo a las 3 de la tarde Las inscripciones van a ser ahí mismo en lo que es la Cortina de la Presa Allende Una hora antes de la carrera Bien y bueno pues toda la gente que vaya pues también podrá disfrutar de la gran festividad ¿no? Así es, bueno pues por ahí invitamos a toda la ciudadanía Este vamos a tener 3 días de festividad efectivamente Comienza desde el jueves, viernes, sábado y el día 9 de marzo cierra El día domingo 9 de marzo cierra la festividad Por ahí que se vayan a disfrutar el gran paisaje, el sabino y demás La comunidad y sus tradiciones En las instalaciones de la Universidad de León Plantel San Miguel de Allende Se llevó a cabo la presentación de las 5 candidatas a Miss UDL 2014 Las candidatas a Miss UDL 2014 Son 5 las que están participando Son Marlene Quintero, Sofía Álvarez, Catalina Vargas, Viri Moreira y Gaby Vargas Lo que se estará calificando para ambos, tanto candidatos como candidatas Va a ser la porra, la decisión del jurado Y también se van a hacer preguntas culturales a los participantes Y pues el carisma que tengan y la belleza también En la primera eliminatoria el día 7 de marzo en el callejón A partir de las 9 y media de la noche Se van a estar haciendo la presentación También se va a estar pasando una serie de fotografías Para que los que nos acompañen en el evento puedan ver lo que se hizo durante estos días En Facebook estamos como Eventos UDL SMA Ahí también se están pasando las fotos de los candidatos con su respectivo color Entonces es más fácil identificarlo Los boletos también por Facebook, por Inbox Con los candidatos también van a estar vendiendo el boletaje Y con nosotros los organizadores en la Universidad de León El representante, tanto hombre y mujer Probablemente ellos hagan una serie de proyectos durante el reinado Que es de un año Y pues es para ayudar a la escuela o a la sociedad en general ¿Los invitamos a todos el 7 de marzo en el callejón? A partir de las 9 y media el cover va a estar en 50 pesos y los esperamos a todos Hola, mi nombre es Sofía Álvarez Mi nombre es Marlene Quintero Mi nombre es Viridiana Moreira Y nosotros vamos a estar en el callejón el día 7 de marzo a partir de las 9 Para la primera eliminatoria del certamen MISUDL 2014 Los esperamos, espero que nos apoyen Hasta luego Valeria, quien es voluntaria en el Centro de Rehabilitación Femenil 14 de Febrero Esperanza de Vida Invita a que se acerquen a este lugar Además, Marcos Ramírez Encargado de los Centros Esperanza de Vida Baronil y Femenil Da a conocer los servicios que ofrecen Mi nombre es Valeria Yo estoy aquí en ese centro dando mi labor social Como voluntaria de aquí Para, bueno, pues para lo que se requiera También los invito a que si ustedes quieren También venir a dar su labor De cualquier tipo, pues también aquí pueden venir Yo tengo aquí abierto desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Que acabamos de cumplir la semana pasada un año Un año de labores Un año de tener abierto al público Invitamos a la población A que, pues, se den la oportunidad de conocer nuestros servicios Si tienen algún enfermo, una paciente Que se den la oportunidad O que nos den la oportunidad de brindarles nuestro apoyo De ayudarles En este centro contamos con Con salas de psicoterapia Con internamiento de 3, 4 o 6 meses Tenemos clases Se imparten clases de repostería Se imparten clases de belleza Ahorita el de belleza Lo tenemos un poquito atrasado Por la cuestión de que hay muy poca población aquí Dentro del centro Muy pocas internas Y este Invitándoles también este A que conozcan los métodos No de desintoxicación Con el cual cuenta en nuestro centro En el cual Este Tenemos el nuevo de 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 El cual consiste en cuatro sesiones En De De una hora cada una Y Y pues nos faltan Nos faltan algunas cosas En las cuales Este Le invitamos a la población A que si gusta donar Este Nuestro centro está aquí Ubicado en la avenida central Conocido Como Como la salamedas Entrada a la salamedas Este Más conocido como la entrada a la santa cruz de la paz Y este Pues invitarlos a que se den la oportunidad de conocer Brindar el apoyo Que nos Nos den la oportunidad de brindarles nuestro apoyo Corte informativo Canal 4 St 1 2 3 2 2 2 4 3